Atención, perdió el equipo del sector 5 y ganó el del sector 4, debe ser por ese arquero tan malo. ¿Cómo se siente después de haber ganado? Se siente bien porque metimos el gol en el ángulo, pues con el gol que hice, pues entonces ganamos. ¿Ya entregaron más dinero? Falta de 500.